Salom a todos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que vienen muy atrasadas. Carmen pregunta. ¿Los productos derivados de la miel son casher? ¿Consumir miel de abeja está permitido? Bueno, buenísima pregunta. Le agradezco, Carmen, esta pregunta. Y es un tema muy interesante y relevante en la alhajá, en la ley judía. La miel y sus productos derivados han sido objetos de debate en la tradición judía. Y la respuesta tiene fundamentos claros en la ley judía. ¿La miel de abeja es casher? Sorprendentemente, aunque las abejas no son casher, ya que los insectos voladores no son aptos para el consumo, según la Torah, la miel de abeja sí está permitida. La base de esta permisibilidad se encuentra en el Talmud, Masejet Brajot 7b, donde se explica que aunque los productos derivados de animales, no casher, suelen ser, por lo general, prohibidos, la miel de abeja es una excepción. ¿Por qué? Porque la miel no es realmente un subproducto del cuerpo de la abeja. Las abejas recolectan el néctar de las flores y lo almacenan en sus colmenas, donde el néctar se transforma en miel a través de un proceso natural. El néctar no es el cuerpo de la abeja, es lo que se convierte en miel, por lo tanto, la miel de abeja no es considerada un subproducto del insecto en sí, y sí se permite en la dieta casher. Productos derivados de la miel, en cuanto a los productos derivados de la miel, la regla general es que sí son casher, siempre y cuando no se mezclen con otros ingredientes no casher. Por ejemplo, muchos productos de repostería, dulces o alimentos que contienen miel como ingredientes son aptos para el consumo casher, siempre y cuando todos los ingredientes y el proceso de producción cumplan con las normativas casher. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para productos más complejos o procesados es recomendable verificar si tienen una certificación casher, ya que podrían estar mezclada, ya que podrían estar mezclada con ingredientes no aptos o producirse en instalaciones que procesan productos no casher. Ahora bien, en cuanto a la cera de abeja, que también es un derivado del trabajo de la abeja, no se consume como alimento y no tiene las mismas restricciones. Es utilizada en la fabricación de velas y cosméticos. Como no se ingiere, no hay provisión sobre su uso desde el punto de vista casher. La miel tiene una gran importancia simbólica en la tradición judía. Por ejemplo, en Rosh Hashanah es costumbre comer manzana con miel, como un símbolo de un año dulce y próspero. También la Torah describe la tierra de Israel como tierra que fluye leche y miel, Éxodo 3, 8. Aunque algunos conventaristas explican que esta miel podría referirse a la miel de Dápiles, el uso de la miel de abeja también es ampliamente aceptado y tiene un lugar importante en la cultura y las tradiciones judías. ¿Es la miel completamente segura en todas sus formas? Desde el punto de vista lógico, como mencioné antes, la miel de abeja es casher. Sin embargo, hay que estar atentos a la certificación cashera de los productos derivados de la miel, especialmente si están procesados. Además, es importante tener en cuenta que algunos productos como la gelatina de abeja o productos apícolas medicinales podrían requerir un examen más detallado para asegurarse de que cumplen con las leyes casher. En resumen, la miel de abeja es casher y se permite su consumo a pesar de que las abejas no lo sean. Lo que importa es que la miel no es un subproducto directo del insecto, sino del néctar que recolectan. En cuanto a los productos derivados de la miel, siempre es importante revisar el certificado casher, si hay otros ingredientes involucrados. Espero que Carmen, que esta respuesta te haya sido útil. Y si hay más preguntas o alguna duda adicional, no duden en preguntar. Raquel pregunta, ¿cómo entiende el judaísmo la imagen del Creador en el hombre? ¿Y cómo queda esta imagen en un terrorista? Una persona que asesina sin piedad ni razón, más que hacer mal. Además, recuerdo que el rabino dijo que era una pregunta muy interesante. Por supuesto que es interesantísima. Tu pregunta, Raquel, es extremadamente profunda y toca uno de los temas más difíciles y sensibles de la teología y la moral judía. La naturaleza del ser humano creado a imagen de Dios. Selem Elohim. Y cómo esta imagen se ve afectada por efectos terribles, como los cometidos por terroristas o asesinos, estos malos malísimos. El ser humano creada a imagen de Dios. Selem Elohim. En Génesis 1.27, Dateraleo nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. Lo que significa que todo ser humano lleva consigo una chispa divina. Este concepto de Selem Elohim implica que cada persona tiene un valor intrínseco y dignidad independientemente de su comportamiento. Esto incluye la capacidad de razón, el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones morales y de actuar con compasión, justicia y bondad. Los aves de la tradición judía explican que la imagen de Dios no significa una representación física, ya que Dios no tiene cuerpo ni forma, sino que se refiere a la capacidad espiritual y ética del ser humano de imitar a Dios en sus acciones, siendo compasivo, justo y misericordioso. Este potencial es lo que distingue a los seres humanos del resto de la creación. Ahora bien, una de las enseñanzas más centrales del judaísmo es la doctrina del libre albedrío. Aunque cada ser humano lleva la imagen divina, también tiene la libertad de elegir entre el bien y el mal. El hecho de que alguien esté hecho a la imagen de Dios no significa que automáticamente hará el bien. Más bien, tiene la capacidad de escoger. De escoger el bien, de vivir según los valores divinos o, trágicamente, de rechazarlos. Cuando una persona como, por ejemplo, un terrorista, elige el mal deliberadamente, está utilizando mal este libre albedrío. Los sabios comparan a este individuo como alguien que corrompe la imagen divina. Maimonides enseña que aunque todos nacemos con la capacidad de hacer el bien posible, deshumanizarse a través de la repetición del mal, al punto de endurecer el corazón y alejarse de cualquier sensibilidad moral. ¿Qué sucede con el Tzelem Elohim en una persona que hace el mal? Según la halajá y la teología judía, incluso, una persona que ha cometido actos terribles, sigue llevando consigo una chispa de esa imagen divina. Sin embargo, su comportamiento corrompe y ensombrece esta imagen. En otras palabras, aunque el potencial divino sigue existiendo en esta persona, sus acciones han degradado lo que debería haber sido un reflejo de Dios en el mundo. Nuestros maestros enseñan que el asesinato es uno de los peores crímenes, precisamente porque destruye la imagen divina en otra persona. Al tomar una vida, el asesino no solo elimina a un ser humano, sino que también niega el valor sagrado de la vida que Dios otorgó. El terrorismo es el acto de matar deliberadamente. Con el fin de sembrar miedo, representa una violación extrema del respeto por la vida que está en el corazón del concepto del Tzelem Elohim. ¿Es posible la rectificación, la redención, para alguien que ha hecho tanto mal? Aunque la tradición judía siempre deja espacio para la teshuvah, el arrepentimiento, es claro que hay actos tan terribles que los sabios discuten si una persona puede realmente retornar completamente a Dios después de ello. Por ejemplo, un asesino no puede restaurar la vida que ha quitado y las consecuencias de sus actos son tan grandes que incluso si se arrepiente, la expiación completa puede no ser posible en este mundo o en el venidero. En el caso de un terrorista cuya intención es causar terror y dolor en inocentes, el daño que causa es tan vasto que según muchos sabios, la justicia divina debe intervenir en el más allá para corregirlo. En el plano humano, la alajá es clara en que tales personas deben ser juzgadas y castigadas de acuerdo con sus acciones para proteger a la sociedad y para garantizar que el mal no prospere. El hecho de que un ser humano creado en imagen de Dios pueda caer tan bajo como para cometer actos de maldad extrema como el terrorismo es un recordatorio del enorme poder del libre albedrío. El judaísmo nos enseña que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proteger y honrar la imagen divina en nosotros mismos y en los demás. Cuando una persona elige el mal está rechazando esta imagen, pero la chispa divina, aunque distorsionada y oscurecida, nunca desaparece por completo. En última instancia, la justicia divina tiene la última palabra en casos como estos y el judaísmo cree en un equilibrio entre el castigo por el mal y la misericordia divina. aunque este equilibrio puede ser difícil de percibir desde nuestra perspectiva humana. Tu pregunta, como mencionaste, es muy interesante porque nos invita a reflexionar sobre la tensión entre el potencial divino del ser humano y su capacidad para caer en la maldad. es un recordatorio de que debemos esforzarnos para mantener vivo y claro este Tsele Meloim de nuestras propias vidas y en la manera en que tratemos a los demás. Si tienes más preguntas o quieres profundizar en algún aspecto, estaré encantado de seguir conversando contigo Shalom y bendiciones. Maggi Maggi pregunta ¿Qué dice la alajan de la paciencia? ¿Se ejercita, educa y desarrolla hasta formar un hábito? Según Aristóteles, la paciencia es aquella que permite al individuo sobreponerse a las emociones fuertes generadas por las desgracias o aflicciones. También como la capacidad de una persona para tolerar una determinada situación sin experimentar nerviosismo y sin perder la calma. Toda rabau memoraj Rav Meidele Gracias por tu pregunta una más que se suma a las que diariamente me haces ahora en público. La paciencia es un tema clave en la tradición judía y de hecho la alajan la ley judía nos ofrece diversas enseñanzas y reflexiones sobre la virtud de la paciencia que se puede ejercitar educar y desarrollar a lo largo del tiempo. Yo espero que me quede muchísimo más tiempo porque yo realmente no no la puedo dominar mucho. Vamos a explorar lo que dice la alajan y cómo se conecta con la idea de formar un hábito de paciencia. En el judaísmo la paciencia está estrechamente relacionada con otras virtudes como la humildad y la tolerancia. En el Pirkei Avot Ética de los Padres una de las obras más importantes de la ética judía y que siempre repito habría que leerlo mínimamente una vez por día todo Pirkei Avot es muy fácil muy fácil ahí nos enseña que una persona sabia es aquella que es lenta para enojarse y que actúa con reflexión y templanza este es un indicio claro de que la paciencia es una característica valorada y esencial para la vida moral y espiritual de un judío. La alajan no aborda directamente la paciencia en términos específicos como podría hacerlo sobre la observancia de una mitzvá pero en muchos aspectos de la vida diaria la ley judía nos llama a practicar la paciencia por ejemplo se requiere paciencia en el estudio de la Torah en la oración y en las relaciones interpersonales la paciencia es necesaria para controlar el enojo escuchar con atención a los demás y esperar el momento adecuado para actuar esto último yo no lo domino según la tradición judía las virtudes no son cualidades estáticas sino que se desarrollan a través de la práctica constante y la educación interna Maimonides en su obra Mishneh Torah habla de la importancia de cultivar virtudes como la paciencia mediante el entrenamiento del carácter él enseña que debemos buscar siempre el camino medio es el equilibrio entre extremos y la paciencia es precisamente un ejemplo de este equilibrio la paciencia puede ser vista como un hábito que se forma al superar las emociones impulsivas como el enojo o la frustración y al practicar la calma y la tolerancia Maggi me parece que hizo esta pregunta a propósito por mi carácter según el judaísmo el desarrollo de virtudes como la paciencia se logra a través de pequeñas acciones diarias cada vez que una persona enfrenta una situación que podría desencadenar impaciencia tiene la oportunidad de ejercitar la virtud de la paciencia al elegir cómo responder cómo responder Aristóteles definía la paciencia como la capacidad de superar las emociones fuertes que surgen de desgracias o aflicciones y esto se alinea en el pensamiento judío en la halajá se nos enseña que la paciencia es particularmente importante en situaciones donde sentimos frustración injusticia o dolor por ejemplo el libro de Job es un caso clásico donde el personaje principal practica una profunda paciencia a pesar del sufrimiento y la adversidad a través de Job aprendemos que la paciencia no significa simplemente soportar pasivamente sino reflexionar y buscar sentido en el sufrimiento confiando en la justicia de Dios la halajá también subraya la paciencia en las relaciones interpersonales especialmente en la educación de los hijos y en las interacciones con los demás los sabios del Talmud enseñan que es crucial tener paciencia al enseñar guiar y corregir a los hijos o estudiantes la paciencia permite que las correcciones se hagan con amor y comprensión en lugar de con ira o impulsividad Gil el sabio uno de los grandes rabinos de la tradición judía es conocido por su infinita paciencia y su capacidad de responder con calma incluso en situaciones provocadoras su ejemplo nos recuerda la importancia de mantener la postura y actuar con bondad finalmente en el judaísmo la paciencia también se relaciona con la fe en Dios y su plan que nos enseña a ser pacientes y en confiar en que todo ocurre en el tiempo correcto bajo la supervisión divina en la vida cotidiana esto implica esperar con calma cuando enfrentamos desafíos o adversidades sabiendo que Dios tiene un propósito más grande incluso cuando no lo comprendemos del todo este tipo de paciencia regina un nivel profundo de fe de emuná de vitajón de confianza que se desarrolla a través de la práctica espiritual en resumen la alajá valora y fomenta la paciencia como una virtud esencial que desarrolla a lo largo del tiempo se desarrolla a lo largo del tiempo mediante la reflexión la práctica y el control emocional así como Aristóteles argumenta que la paciencia es la capacidad de superar emociones fuertes el judaísmo enseña que la paciencia es el resultado de una vida guiada por el autocontrol la humildad y la fe en Dios y como todas las virtudes la paciencia se educa y se convierte en un hábito a través de las acciones cotidianas gracias Meidele por la por la pregunta Renzo pregunta si un hombre vive solo como se resuelve la situación de encender las velas en Shabbat yo creo que esta pregunta la contesté rápidamente en mi bien la hizo en un vivo creo no sé bueno la respuesta a tu pregunta sobre el encendido de velas en Shabbat para alguien que vive solo se puede abordar desde varios puntos de vista salágicos y prácticos el encendido de la vela en Shabbat es una mitzvá destinada a tener paz y santidad al hogar creando un ambiente de tranquilidad y reflexión que prepara para el descanso sabático aunque tradicionalmente la mujer de la casa suele encender las velas el hombre que vive solo también tiene la obligación de hacerlo el propósito de esta mitzvá es Shalom Bait uno de los propósitos Shalom Bait que es la paz en el hogar un principio que se aplica igualmente a quienes viven sin una familia o sin una pared si un hombre si un hombre vive solo debería encender al menos dos velas en un lugar que ilumine su espacio principal de descanso usualmente en la mesa donde se come para poder disfrutar de esa luz durante la cena este acto le permite cumplir con el propósito de la mitzvá que no solo es el encendido en sí sino la creación de un ambiente especial que distingue Shabbat del resto de los días de la semana además al hacerlo se une al acto de santificación y el respeto por el mandamiento de recordar y observar el Shabbat Shammor Beliskor si tiene más preguntas sobre costumbres de Shabbat encantado de responderles Exia pregunta ¿por qué no se mezcla en un mismo plato el pescado y la carne? por fin una pregunta de Allah claro esto no está en el Shunhan Aruch desde el punto de vista de la Allah la prohibición explícita en la Torah se refiere a no mezclar carne con leche basado en el versículo no conocerás no coserás el cabrito en la leche de su madre Éxodo 23 19 esta prohibición fue extensamente de ser desarrolladas por los rabinos en las leyes de Kashrut Shulhan Aruch y Oredeá y su cumplimiento es una de las distinciones más conocidas en la observancia judía que no se sabe no se sabe por qué hay que hacerlo y sin embargo se hace por amor por amor a Dios por más que no entendemos por qué hay que hacer ahora bien la mezcla de pescado y carne no es una prohibición bíblica sino que es una costumbre rabínica o sea que hay que ir al Talmud para poder encontrar es una costumbre rabínica que surgió posteriormente en el Talmud los salvos hicieron la observación de que la combinación de pescado con carne podría ser dañina para la salud aunque como mencionaste como como mencioné antes esta recomendación se originó en un contexto histórico donde se creía que ciertos alimentos juntos podrían provocar problemas incluso si esta preocupación no es válida según la ciencia moderna seguimos observando la separación como parte de nuestra tradición rabínica desde desde un enfoque racionalista aunque la Torah sólo prohíbe carne y leche el judaísmo reconoce la importancia de las costumbres y su capacidad para unir las comunidades en torno a prácticas comunes no todo en nuestra tradición está basada en las prohibiciones estrictas de la Torah muchas veces las costumbres minahagim que los sabios instruyos son igualmente importantes para mantener la cohesión de nuestras prácticas y el respeto por las generaciones anteriores por lo tanto aunque técnicamente la prohibición de mezclar pescado y carne no tiene el mismo nivel de mandato de carne y leche se mantiene como una observancia prudente y respetuosa de las tradiciones rabínicas además este tiempo de distinción alimenticia también nos invita a reflexionar sobre el autocontrol el respeto por la lajá y como el judaísmo cuida tanto lo físico como lo espiritual en nuestra vida cotidiana si hay más preguntas o quieres explorar más detalles estaré encantado de continuar porque este este es mi tema José Levín pregunta Raf ¿por qué no está bien visto que las mujeres judías ortodoxas y los hombres ortodoxos saluden con un apretón de mano obeso en la mejilla ¿existe alguna prohibición halágica? Gracias La pregunta sobre el saludo físico entre hombres y mujeres en el judaísmo ortodoxo toca un tema interesante dentro del halajá y de nuestras costumbres en la tradición judía existe una norma de recato conocida como Shmirat Negya de Noguea que se traduce como guardar el toque cuidar cuidar el toque esta práctica se refiere a evitar el contacto físico entre hombres y mujeres que no sean parientes directos y tiene como base un principio halágico de respeto y modestia en las relaciones interpersonales desde el halajá el saludo físico como el apretón de manos o el beso en la mejilla entre hombres y mujeres ajenos a la familia es en general evitado esto se debe a que la Torah establece normas sobre los límites de contacto físico en el marco de la santidad y el respeto los sabios entendieron que al evitar cualquier contacto físico incluso en contextos amistosos o formales se preserva un nivel de recato que ayuda a mantener los límites apropiados entre lo privado y lo público y entre lo sagrado y lo cotidiano desde un enfoque racionalista podría interpretarse que esta separación es una medida de prudencia y respeto que va más allá de la prohibición estricta ya que fomenta una cultura de respeto mutuo que evita cualquier situación que pueda llevar a interpretación o incomodidad no deseada además además al mantener ciertas reservas en el contacto físico se evita a valorar perdón se invita a valorar las relaciones interpersonales en un marco de dignidad y santidad entendiendo que el espacio personal también tiene un valor espiritual es importante señalar que en ciertas situaciones como en contextos laborales o interacciones sociales fuera de la comunidad ortodoxas algunos posquín o sea algunos que deciden sobre la lajá permiten el apretón de manos si rechazarlo podría causar incomodidad o malentendidos graves por ejemplo en mi caso viene una persona que no conoce de alajá y me viene a saludar muchos rabinos retiran la mano yo no yo le doy la mano para que esa persona no se ofenda o sea es peor causar una ofensa que evitar dar la mano muchos hacen lo contrario yo no sin embargo esta es una cuestión de cada persona y cada comunidad aborda según su nivel de observancia y sus circunstancias es evidente que después que se le da la mano se le explica amablemente a esta persona que la costumbre es no dar la mano pero inicialmente para que no exista ningún tipo de malentendido yo yo personalmente saludo a una en resumen la norma de evitar el contacto físico entre hombres y mujeres no es solo una prohibición alágica sino una expresión de valores de recato respeto y dignidad que refuerza nuestra identidad judía en la vida diaria si hay unas preguntas sobre estas como aplicar principios en diferentes contextos con gusto responderé Raziel pregunta que lindo nombre tendría que hablar de Raziel ¿podría por favor pasar el paso a paso cómo se coloca Tefilim y Talit Gadol te dan una explicación paso a paso de cómo colocarse el Talit Gadol y los Tefilim siguiendo las prácticas ortodoxas tradicionales primero la colocación del Talit Gadol se usa para el rezo de la mañana Shajarit y en la noche de Yom Kippur y representa un manto de santidad y protección la bendición la bendición sostener el Talit desplegado frente a ti y recitar la bendición perdón perdón después de la bendición después de la bendición levantas el Talit por sobre tu cabeza permite que cubra tanto la cabeza como el cuerpo baja el Talit sobre los hombros de forma que quede cubriendo la espalda y los flecos caigan a los lados asegurarse de que el Talit esté bien colocado y enfocarse en la intención aquí lo importante es la intención como en toda en toda Brajá y en todo acto la intención enfocarse en la intención de envolverte en la en santidad mientras rezas una vez que tienes colocados el 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 Talit vienen los los Tefilim normalmente se colocan en Shajarit los Tefilim de la mano el el Tefilim de la mano va primero y luego se coloca el de la cabeza en dos partes vamos a ver los Tefilim de la mano se coloca el Tefilim en la parte superior del brazo izquierdo para los diestros y en el brazo derecho para los surdos un poco hacia adentro cerca del corazón se recita la bendición Baruchat Adonai Eloheinu me de Chalam Mishel Kitshanu ve Mitzvotá ve Tzivanu Leaniach Tefilim bendito eres tú Adonai nuestro Dios Rey del Universo que nos santificó con su mandamiento y nos ordenó colocar los Tefilim se aprieta la correa alrededor del brazo para conseguir que el Tefilim de la mano quede seguro y se envuelve la correa en forma de espiral hacia abajo por el brazo y la mano formando siete vueltas del Co hacia la mano hacia acá siete vueltas al final enrollamos la correa alrededor de la mano y nos vamos a los Tefilim de la cabeza enrollamos la cuerda que resta aquí en la mano colocamos el Tefilim de la cabeza en el centro de la frente justo por encima de la línea del cabello de modo la caja debe estar cerrada y la correa en la parte posterior debe formar una dalet esto ya viene hecho así que no te hagas problema se ponen las correas por delante con la parte negra hacia afuera y se recita la la siguiente bendición bendición bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre y jamás si hubo algún algún defecto entre las colocaciones por ejemplo una distracción o lo que sea si no no se recita una vez que se hace esto se ajustan las correas se ajuste se hace de la siguiente manera primero que el tefilim de la cabeza esté firme después se vuelve a los tefilim de la mano y se desajusta lo que había en la correa se da tres vueltas en el dedo mayor se vuelve nuevamente a la mano y se enrolla el resto de la correa en la mano y de esta manera se concluye con la la postura del talit gadol y la y los tefilim y a partir de ahí es costumbre quien quiera recita el Shema Israel los tefilim se llevan durante todo el rezo de shaharit hasta la conclusión de la amidad o el rezo final espero haber sido claro y si no está claro dímelo agarré mi agarré mi talit gadol mi tefilim y me los pondré delante de ti para para aclararlo más con 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 es una pizvague de la espero que que la que la lleves a la práctica lilly fiori pregunta cómo se hace para aguantar la atracción con la pareja sin estar casado cuánto tiempo hay que aguantar vi su vídeo del matrimonio y sólo habla de las relaciones íntimas con el esposo y si no estamos casados es un pecado según la alhajá esta pregunta tiene mínimo dos respuestas mínimo voy a dar una de ellas que es la es la más digamos correcta y primero voy a decir en hebreo la alhajá dice que una mujer judía es Pnuyá de col Israel no voy a dar la traducción en castellano y ahora voy a la respuesta políticamente correcta quien entiende me va a preguntar de dónde sale esto desde el momento que uno le pone el anillo a la mujer y dice haré at mekudeshet li anteriormente no había kidushim con nadie pero volvamos a la políticamente correcta esta es una pregunta importante y entiendo evidentemente entiendo la preocupación por mantener los valores y principios dentro de una relación especialmente dentro de la perspectiva de la alhajá en el judaísmo las relaciones físicas íntimas están reservadas exclusivamente para el matrimonio esta norma se basa en el principio de santidad donde cada relación humana tiene un marco adecuado que otorga respeto y propósito el matrimonio es visto como el contexto ideal donde el amor y la intimidad pueden florecer de manera saludable y con el compromiso y responsabilidad que ambos se deben mutuamente la alhajá establece que la intimidad sin el vínculo matrimonial es una prohibición este no es solo un precepto restrictivo sino una forma de proteger y honrar el amor dentro de un marco de compromiso y dedicación es decir la relación íntima tiene un significado más profundo en el judaísmo visto como algo que une espiritualmente a la pareja y que requiere de un entorno de compromiso y respeto mutuo lo cual se alcanza en el matrimonio ¿cómo aguantar la atracción sin estar casados? esta es la pregunta del millón es natural sentir atracción pero mantener esa si no hay ese tipo de atracción y ese deseo no es la persona no es la persona o sea que retírese ese no es el lugar para mantener esa atracción bajo control se convierte en un acto de autocontrol y respeto hacia uno mismo y hacia la pareja la 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 ja nos invita a canalizar esos sentimientos de manera que enriquezcan la relación emocional y espiritual sin caer en lo físico antes del matrimonio este es un desafío que fortalece la relación y pone a prueba el compromiso Otra pregunta que me hace es ¿cuánto tiempo hay que aguantar? La respuesta según la lajá es hasta que el compromiso matrimonial esté presente El judaísmo anima a construir una relación sólida basada en el entendimiento, el respeto y la visión compartida de un futuro juntos La espera no se considera como una carta, sino como un periodo de crecimiento y maduración emocional que preparará a ambos para una relación matrimonial más fuerte Otra pregunta que me hace, me pone ¿es un pecado según la lajá? En términos alágicos, sí, la intimidad fuera del matrimonio se considera una transgresión Esto se debe a la santidad atribuida a la relación conyugal, vista como una unión única y sagrada La lajá nos orienta a crear un entorno de vida donde el amor y el respeto sean protegidos y elevados Como todo No todos Respetamos Todas las alajot Y por suerte No hay un nivel Que nos diga que alajá es más importante que otro Esto es entre paréntesis Y habría que leer entre líneas Si estás buscando Más guía o apoyo en este tema Te invito a que hables con un mentor o un rabino De confianza que pueda ayudarte A ver cómo aplicar estos principios A tu situación personal Y así fortalecer tu camino hacia una relación judía Significativa Y satisfactoria Cuando buscas un mentor o un rabino Busque a alguien que esté A tu nivel Intelectual Y Sentimental O sea, si yo soy Una persona occidental Criada En un ámbito universitario No me voy a buscar un rabino De África O de Medio Oriente Criado en un ambiente Desértico Espero haber sido claro Sin Disminuir el valor De ninguno de los dos Porque una persona Que vive en una Que vive en el Yemen Si yo le doy una explicación No lo va a entender No lo va a entender Como una persona Que vive en Europa Si va a un rabino del Yemen Digo el Yemen por decir Tampoco le va a dar Una respuesta satisfactoria Elsa pregunta Esta es una pregunta Persona Y está bien Y yo respondo todo Rabino ¿Por qué usted no tiene peyote? No sé si está bien dicho Pero todos los hombres judíos Deben llevar eso Las peyotes son los Los músculos O hay alguna ley Que diga que no es necesario Y se me podría indicar Donde dice También si hubiera Muchas gracias Dios los bendiga Gracias por la bendición Y Elsa Tu pregunta sobre las peyotes Que son los rizos Laterales Es interesante Y me alegra Que estés Explorando Los detalles De la práctica judía Y es una práctica Básicamente Hasidic O también Es una práctica Oriental La laja indica En Levíticos 19 27 No cortaréis En redondo Los bordes De vuestra cabeza Lo cual se interpreta Como una prohibición De afeitar O recortar Completamente Los lados De la cabeza Las peyotes Son una expresión De esta prohibición En muchas comunidades De judías Especialmente En el contexto Hasidico Y sefaradí Mantienen Los rizos Largos Y visibles Como una señal De identidad Y compromiso Religioso Yo no pertenezco Ni a la comunidad Sefaradí Ni a la comunidad Hasidica Desde una perspectiva Rabínica Racionalista El cumplimiento De esta mitzvá Se centra En no afeitar Completo Las zonas Laterales De la cabeza Esto significa Que no es Necesario Llevar los peyotes Largos O rizados Sino Simplemente Mantener Esta área Sin Afeitar En otras palabras En otras palabras Cumplir la mitzvá No requiere Que los rizos Sean visibles O largos Y muchos Hombres judíos Optamos Por apariencia Más discreta Mientras que Observamos La prohibición De no Afeitar Esas partes Específicas De la cabeza La variación En la forma De llevar Los peyotes Está influenciada En gran medida Por la tradición Y las costumbres De cada comunidad Y no existe Una obligación Alágica De llevarlos De una manera Particular Siempre Que se respete La prohibición Bíblica En mi caso Me identifico Con una expresión Más discreta De esta mitzvá Manteniendo El área Conforme A la Alajá Pero Sin los rizos Visibles Gracias Por tu pregunta Gracias Por dejar Aclarar Porque me imagino Que muchos Se preguntarán Esto Y que Dios También te bendiga Y si tienes Más preguntas Y así sean Personales Aquí estoy Para Responder A cualquiera Sofía Knudsen Pregunta Rafa En mi época No hacíamos Bat mitzvá En la mía Tampoco Y ahora Ya soy Una mujer Con nietos Debo Debo hacer Debo hacer Algo Corregir O algo Según La Alajá Digo Perdón Muchas gracias Saludos Desde Maldonado Uruguay Sofía Sofía Saludos Parece que Eras Desde Mi época Gracias Por tu Pregunta Desde Valdonado El Bat mitzvá Marca el momento En que una niña Judía Se considera Responsable De sus propias Mitzvot Usualmente A los 12 años Sin embargo En generaciones Pasadas No era común Celebrar Un bat mitzvá Formalmente Y esto No afecta La conexión De una mujer Con su identidad Y su responsabilidad Judía Desde la perspectiva De la Alajá No necesitas Hacer Nada En particular Para corregir Esa falta De ceremonia Porque Tampoco Es necesario De acuerdo A la Alajá Hacer Esa ceremonia Para alcanzar La edad de 12 años Asumiste Automáticamente Tus responsabilidades En las Mitzvot Aunque no haya habido Una celebración Formal La esencia Del bat mitzvá Es la madurez Espiritual Y el compromiso Con las Mitzvot Y esta conexión No depende De una ceremonia Dicho esto Si sientes El deseo De marcar Este hito En tu vida Puedes hacerlo Ahora De una forma Significativa Muchas mujeres Organizan Una ceremonia Un estudio Especial A menudo Acompañado De una bendición Una pequeña charla O un acto De sedaká De caridad Para celebrar Este compromiso También Podrías Podrías reunirte Con familia Y amigos Para compartir Tus valores Y reflexiones Sobre tu vida Judía Esto no es un requisito Alágico Pero puede ser Una experiencia Enriquecedora Para ti Y tus Y tus seres Queridos Que sigas Inspirando A tus Nietos Y a todo A tu alrededor Renzo Pregunta Rabino Miguel ¿Era impura Ya Eva En el jardín Del Edén? Soy consciente Que me faltan Miles de años De estudio Pero creando Dios A dos seres Humanos Perfectos ¿Por qué A Eva La hizo impura En su Período Mestrual? ¿Fue consecuencia De su error Al no cumplir Las condiciones Divinas? Muchas gracias Por su atención Esta pregunta Es muy Complicada Muy Complicada Porque lleva Implícita Varias Subpreguntas Dentro De esta Pregunta Intentaré Responder A toda La duda Esta pregunta Toca uno De los temas Más profundos De la tradición Judía Y su interpretación De los eventos En el jardín Del Edén Según la narración Bíblica Cuando Dios Creó a Adán Y Eva Los creó En estado De pureza Y perfección Libres De toda impureza O imperfección Hasta ahí Empezamos bien La impureza Mestral O Nida Es algo Que aparece En la Lajá Después De la Caída Del hombre Cuando el Pecado Original Introdujo La Mortalidad Y la Vulnerabilidad Humana En el Mundo Nos empezamos A complicar Un poco Pero también Está bastante Entendible En el libro De Génesis Después del Pecado De comer Del árbol Del conocimiento Dios le dice A Eva Multiplicaré En gran Manera Tus dolores En el Parto Con dolor Darás a luz Los hijos Génesis 3 16 Ahora bien Según Muchos Comentaristas Este Versículo Alude A la Introducción De las Dificultades Físicas Y Biológicas En el Cuerpo De la Mujer Incluyendo La Mesturación Y Los dolores Asociados Al Ciclo Reproductivo Esto es visto Como una Consecuencia Del pecado Que afectó A la Humanidad Y a la Naturaleza Mismo Un poquito Más complicado Pero Venimos Clarito Ok La Impureza Ritual Relacionada Con la Menstruación No Significa Que Eva O las Mujeres Sean Impuras En un Sentido Moral O Espiritual Sino Que Refleja Un Estado De Separación Temporal Relacionada Con la Santidad Y Las Leyes Del Cuerpo En el judaísmo La Pureza E Impureza Son Condiciones Temporales Que Afectan La Capacidad De Las Personas Para Realizar Ciertos Actos Sagrados Pero No Definen El Valor Moral De La Persona De Aquí Quiero Aclarar Que No Solo La Menstruación Es Un Estado De Impureza Sino Que Por Ejemplo La Lepra También Es Un Estado De Impureza O sea Hay Muchos Estados De Impureza Que Son Físicos Pero No Son Morales Espero Que Esto Este Claro Y Si No Escucharlo Nuevamente Y Si No Está Claro Me Lo Dicen Y Lo Explicaré De Otra Manera Desde Una Perspectiva Rabínica Podríamos Decir Que La Impureza Mestrual Es Parte De La Naturaleza Física Del Cuerpo Humano Tal Como Fue Ordenado Por Dios Después De La Caída No Es Un Castigo En Si Mismo Sino Una Realidad Biológica Que Refleja La Fragilidad De La Vida Humana Tras La Introducción De La Mortalidad En El Mundo Aquí Ya Se Complicó Un Poco La Torá Nos Da Leyes Para Manejar Este Estado Con Respeto Y Dignidad Elevando Lo Físico A Lo Espiritual Mediante El Cumplimiento De Las Mitzvot Se Nos Complicó Pero Creo Que Está Claro Por Lo Tanto Si La Menstruación Y Las Leyes Relacionadas Con La Anidad Se Consideran Una Consecuencia Indirecta De La Transgresión En El Jardín Del Edén No Significa Que Eva O Cualquier Mujer Sea Vista Como Moralmente Impura Por Este Período De Impureza Te Te Agradezco La Pregunta Y Si Hay Algo A Él O A Quien Sea Que Le Guste Que Le Gustaría Explorar Sobre Este Tema Estoy Encantado De Poder De Poder Explicarlos Y Romper Mitos Romper Mitos Que Muchos Por Ignorancia Transmiten Desde El Judaísmo O Desde Una Posición De Teórica Saber De Teórico Saber Como Por Ejemplo Este Tema Que Acaban De Plantear Sobre La Impureza Absurda Absurda Sobre El Pensamiento De Que Una Mujer Es Es Impura Que Puede Afectar La Moral Simplemente Porque Tiene Un Periodo Mensual Tenida De Menstruación Bueno Shabbat Shalom A todos Y Nos Seguimos Viendo Si Dios Quiere Shalom A todos Amigos Amigas Soy Miguel Kaniewski Y es un Verdadero Privilegio Estar Con Ustedes Hoy En este Espacio Donde Nos Dedicamos Al Estudio Y La Reflexión Profunda Quiero Compartir Un Nuevo Proyecto Que Continúa El Camino Del Que Comenzamos Juntos Con La Serie Del Jumash El Pardez Una Colección De Cinco Libros Que Explora Cada Uno De Los Libros De La Torah Esos Cinco Volúmenes Que Han Sido Recibidos Con Tanto Cariño Por Ustedes Nos Permitieron Adentrarnos En El Corazón De La Torah Con Un Enfoque Integral Y Profundo Ahora Damos Paso En Este Viaje Con Una Trilogía Que Nos Lleva Al Siguiente Conjunto De Textos Sagrado En El Tanaj Que Son Los Profetas Anteriores Tenemos El Primero Que Es La Coquista De Canán Y La Era De Los Jueces El Primer Libro De Esta Serie Como Ya Les Dije La Conquista De Caná Y La Era De Los Jueces En El Los Invito A Un Viaje A Los Tiempos De Israel Bajo La Guía De Joshua De Josué Que 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 Se Vivimos Vivimos Hoy El Segundo Libro De Samuel A David De Samuel A David El El Inicio El inicio De La Monarquía En Israel Explora La Transición Crucial De Israel De Una Confederación De Tribus A Un Reino Unificado Bajo El Rey David Este Volumen Ofrece Es un Análisis Profundo De Las Vidas De Samuel Saúl Y David Y Cómo Sus Historias No Solo Definen El Pasado Sino Que También Ofrecen Lecciones Espirituales Y Éticas Para Nuestras Vidas Diarias Este Libro Sigue La Misma Lilia De Profundidad Y Reflexión Que Caracterizó Los Volúmenes De Humash Y Pardez El Tercer Libro Reinos Y Profetas De Salomón A La División Del Reino Aquí Exploramos El Auge Del Reino De Israel Bajo Salomón Y Su Eventual División Este Periodo De Esplendor Y Crisis Es Crucial Para Entender La Historia De Nuestro Pueblo Y En Este Libro He Buscado Iluminar Cómo Las Decisiones De Los Reyes Y Las Palabras De Los Profetas Aún Resuenan Con Poderosas Lecciones Para Nuestros Tiempos Estos Nuevos Libros Continúa La Misión Que Comenzamos Con El Humash El Pardez Ofrecer Un Estudio Profundo Accesible Y Relevante De Nuestros Textos Sagrados Espero Que Al Sumergirse En Esta Trilogía Encuentren La Misma Inspiración Y Guía Que Muchos De Ustedes Han Encontrado En Los Libros Anteriores Les Les Invito Adquirir Esta Trilogía A Través De Amazon Que El Enlace Está En La Descripción De Este Vídeo Y A Unirse En Este Nuevo Capítulo De Nuestro Mensaje Y De Nuestro Viaje Espiritual Si Aún No Has Leído Los Cinco Volúmenes Del Humash El Pardez Este Es Un Excelente Momento Para Integrarlos A Tus Estudios Juntos Con Estos Nuevos Libros Vuelvo A Repetir Los Enlaces Están En La Descripción De Este Vídeo No Olvides Suscribirte A Mi Canal Darle Like A Este Vídeo Activar La Campanita Para Estar Al Tanto De Los Próximos Contenidos Gracias Por Su Apoyo Continuo Y Que Este Estudio Les Traiga Luz Y Comprensión Hasta Pronto Y Nos Seguimos Viendo Si Dios Quiere Dios Amén 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 Amén